Con un cadete que se volvió loco, podemos decir, entre comillas, y arrancó a patadas contra el portero. Está Lucas con más detalles. Luquita. Leo, exactamente, tal cual como lo estás contando y como seguramente lo estamos viendo, vino un delivery de helados, aparentemente, y justamente entregaba o quiso entregar un reparto o no recibió la respuesta que estaba esperando, todavía no lo sabemos, o directamente no recibió respuestas, se cansó de esperar y finalmente terminó, primero pegándole un par de piñas, de golpes de puño, de trompadas, básicamente, al portero, y después, no conforme con eso también, le pegó una patada. He aquí que el portero quedó, como nosotros lo podemos observar en este momento, bastante deteriorado. No tenemos una placa que quedó intacta, como para comparar cómo sería de manera original, y la otra que sufrió los golpes y las patadas, que quedó bastante más dañada y que seguramente en la brevedad tendrá que ser arreglado. Sin lugar a dudas, fue un hecho que llama la atención, que seguramente las imágenes, cuando ya comiencen a viralizarse, se van a compartir por todos lados, porque este tipo de videos funciona como hecho viral, pero más allá de ese caso particular y raro que sucedió aquí, han pasado algunos otros hechos puntuales en este último tiempo. Nosotros recién hablábamos con Franco, uno de los vecinos, que nos detallaba cuáles otros hechos han padecido en estos últimos días por acá. Primero, es como que tenemos una sucesión de hechos desafortunados, no es cierto, en el edificio. Inicialmente nosotros en la cochera tenemos un bicicletero, y esto te hablo hace un año más o menos de que yo me mudé, y empezaron a desaparecer las bicicletas, porque había las rejas de adelante, son manuales, y las forzaban, las rompían, sacaban bicicletas. Logramos que se arreglen. Después de eso empezaron a pasar cuestiones como que mágicamente empezaban a desaparecer artefactos de luz. Todos los meses reponer gastos de artefactos de luz. Bueno, ahora aparentemente no se los roban más. Después, por una situación medio confusa, allá vemos la parte donde están los tableros eléctricos, se incendió, que bueno, salió en las noticias también, se prendió todo fuego, así que estuvimos dos meses sin estar en el edificio. Porque había gente quedándose supuestamente, y eso generó combustión. Después de eso... ¿Ustedes tuvieron que mudar esos dos meses? Nosotros dos meses, que bueno, fue medio complejo, algunos alquileres, digamos, nos los condonaron, nosotros tuvimos que pagarlo, pero dos meses que no hubo habitabilidad. Bueno, vinieron los bomberos, fue un sábado a las 2 de la mañana. Después de eso, hay gente que duerme acá también en el edificio afuera, entonces el otro día nos encontramos con un regalo, ¿no es cierto? Necesidad fisiológica satisfecha. En la montaña, que se ve que el muchacho estaba bien alimentado, porque algo no es cierto había. Así que después de eso, de todos esos hechos, el último hecho fue que abrieron directamente el portón automático, porque tiene una perilla que lo ponés con la mano en manual o no, y abrieron el portón automático y se robaron otra bicicleta, creo que más o menos ya se habrán robado 10, 12 bicicletas en un año. Y ahora la última es la del portero, esa es buenísima. Viene aparentemente por el video que mostraron, viene alguien que pide helado y se ve que no quedó conforme con la respuesta y lo empezó a agarrar a las patadas y a las piñas. Así que si están buscando una experiencia, digamos, así muy adrenalínica, vénganse a vivir acá porque todos los días tienen una noticia nueva muy divertida. Bueno, se lo toma con humor este joven, lo que le viene pasando. Sí, de todo realmente. Pueden seguir relatando cuestiones que ocurren desde hace un tiempo. ¿Eso qué es? ¿Ahí es el ingreso, el sector de ingresos? ¿Eso que tiene el edificio? Exactamente, Leo, cuando vos estás ingresando en el edificio, si estás parado de frente a la puerta, a la derecha tenés estos dos, esta suerte de banquitos, de cemento, donde normalmente son de descanso para que las personas puedan esperar y guarecerse de la lluvia mientras están por acá, a veces también hasta por cuestiones estéticas. Pero fíjate que al lado hay un pantalón vaquero, un pantalón de jean tirado que ellos obviamente no lo pueden confirmar, pero sí tienen fuertes sospechas, que es de algunas de estas personas que muchas veces usan este lugar como refugio, a veces como domicilio, y bueno, en este caso ya directamente dejaron tirada una prenda. Es decir, estos hechos les vienen sucediendo y algunos querían recalcar, estaban al principio quizás un poco reticentes a hablar, ¿no? Entendemos que es un poco incómodo cuando se trata de la casa de uno o del edificio de uno, pero sí es cierto que querían destacar que no son hechos aislados, sino todos estos que enumeraba recién Franco, con mucho humor, con mucha gracia, pero que por supuesto no dejan de ser complicados porque además cada una de estas roturas, cada uno de los problemas con los artefactos eléctricos, con el portón, en este caso con el portero, les repercute después en las expensas, por lo tanto el perjuicio económico para los integrantes de estos departamentos también termina resultando importante, ¿no? El cadete nervioso es de una heladería muy conocida, bueno, que se ha instalado en nuestra ciudad, así que no será muy difícil encontrarlo y tratar de que de alguna forma u otra costee los gastos al menos de lo que le generaron estos vecinos. Veremos, veremos cómo continúa y veremos si se hace cargo, ¿no?, de ese error o si tiene algún tipo de castigo, ¿no?, a nivel laboral, porque sin lugar a dudas que es una conducta que deja mucho que desear. Gracias, Lucas. Nos vemos.